Vale, estamos. Tú diré, tú habla. Eh, eléctrico y sabueso por la derecha. Los dos. Ok. ¡La verga! Sí, van con todo. ¿Ves? Lo mismo. Bruja derecha detrás del eléctrico. Bruja normal. Megasbiro izquierda. Veneno, bola. Vamos a hacer el título. Veneno y bola. Ahí. Veneno, veneno. ¿Cómo hacen eso? No, no, no. No, no, no. Atrás. Atrás. Ok, vale. Vale, 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 vale. Vale. Bruja izquierda, brja izquierda. Ok. Ok. Tengo bolita Vale, no Atacate Ah, ok, déjame hacer eso Para matar todo eso, vale bien Fantasma, ¿verdad? Intento no quemar ¿Tú estás en final, si puedes? Sí, tú en final Vale, bien Vale, ¿puedo llevar algo en defensa? Sería ¿Tú duro, eh? Tengo que lo que quiero que lo vean por eso Tenemos el cubo Ok Eso es, muy bien Ok Por eso, defende, defende Ok Bruja, bruja también Uff Dale, dale, dale Ok, este gigante eléctrico, ¿no? Me gusta, me gusta defensivo Vale, vale, buena, buena, buena Tiene algo más Pero está bien Izquierda, cuidado izquierda Bolita, bolita izquierda Vale Sí, sí Ok, venga, para jalarlos Para jalarlos Bien, bien, bien Trae un infernal derecha Bueno, ellos tienen Podemos esperar Ok Trae un infernal derecha o bruja Vale, vale, vale Bruja también, también me gusta También Y se ganó ¡Listo, bien! Muy bien, muy bien ¡Bien! Muy bien, bien Es muy lioso, eh Es muy lioso ¡Vamos! ¡Bien, coño! Pero muy bien ¡Uff! ¡Uff! ¡Amigo! Es muy complicado Hacer coach ¡Bien, coño! ¡Hu! Dale, babu Dale ¡Buenísima! ¡Buenísima! Buena, buena, buena Y tal Excelente, perfect timing ¡Buenas! ¡Uff! Un segundito más y... ¡Y guau! Pero ahora tiene gigante noble Tiene 8 Delicioso Y creo que tienen bola de fuego, ¿no? Fuerte A ver Ahí estás invisible y la... Y la da afea Sí, pero... Otra vida de la torre Vamos, vamos, vamos Y él dio por derecha LOS Ok, fuerte a la torre del trade ¡Está loco! Eso, más agresivo Ahí lo cagaste Esa es Esa es la jugada La jugada Casi golpea dos Esa es la jugada Buena, buenísima Buenísima, men Buenísima Muy buena, muy buena Un hielito y go Un hielito y go Uy, qué buena eclosión Buenísima, buenísima, buenísima Muy buena, adiós Buenísima Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Ganamos el partido, ¿no? Ganamos el partido contra Usa Le ganamos, remontamos, creo Remontamos Hemos ganado No hemos perdido ningún partido No hay que decir eso Pero ya no falta Se faltan dos Falta El Salvador Y Argentina Pero sí estamos en un muy buen puesto Ahora, eh Creo que sí Pero no hay que confiarnos No hay que decir nada No hay que decir nada Hay que ir tranquilos Sí, vamos Vamos muy tranquilos Podemos, podemos Vale, pues El siguiente resultado es pasar el mato, eh Vale Tú dinos Vale, uno contra uno Me toca contra quién? Contra Charlitos O es que están insanos, eh Están insanos Pero si perdemos esto Igual ganamos creo que la ronda, ¿no? Creo que sí Si perdemos esto Uno versus uno Creo que igual ganamos la ronda, ¿no? No, 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 sí, sí El partido lo hemos ganado Ah, ok Entonces hay que darlo Somos top uno cien por cien ahora Vale Somos top uno cien por cien Pero hay que mantener la calma Sí, sí, sí No hay que confiarnos No, 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 no Vamos, hay que seguir jugando igual Efectivamente Vale, eh Locochón Ah Estamos uno, what the fuck De la cuarta ronda Claro, claro Yo os he dicho O sea, hemos ganado el partido Bien, bien, bien Buena, buena, buena Menos 30 argentinas Uy, no, Argentina Pobrecitos No es culpa de ellos, eh Que entiendan que ellos Creo que es el equipo que más débil es Por Por temas de que teníamos Más o menos balanceado el equipo Pero pues al final no se pudo Colombia Número dos Estados Unidos número tres Y México número cuatro Por ahora todavía Tienen oportunidad El Salvador, Chile y España, eh Yo diría Sí, sí, están ahí, eh Está literal A ver, al menos igual Argentina puede hacer un combat De locos, eh Pero... Pero sí está muy difícil para Argentina Muy bueno, muy bueno ¡Ay, Miguelito! El primer barril que te has comido, eh Ahí está Pide partida Abajo uno contra uno ¡Bien!